Paredes, se juega el individual, pasó a paredes de peco Una mañana en Cerro Navia comenzó Una carrera de lucha, sudor y pasión El ídolo Paredes Genio y figura, goleador letal, sin jugar a los 50 haría goles igual El rey del gol Paredes De Santiago me pegó, hasta México llegó Para volver a vestir el blanco y ser historia Gol, gol, gol De Esteban Paredes, el capitán El inmortal Y llegó Paredes, 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 el del logón es el capitán El inmortal De guerrero a jugador El más grande goleador Fuerza agarra lucha y un gran corazón, un caballero humilde, un ciento sin rencor El campeón El campeón Paredes Hasta en los sueños le pegaba el balón Él hacía dedos pa' llegar al barrancón El inmortal El inmortal El inmortal Paredes De Santiago despegó, buscando sueño él volvió Para volver a vestir el blanco y ser historia Gol, gol, gol De Esteban Paredes De Esteban Paredes, el capitán El inmortal Y llegó Paredes, 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 el del logón es el capitán El inmortal El inmortal De guerrero a jugador El más grande goleador Cumbia Al estilo del amor Benjamín Arevalo Y celebramos el gol, gol, gol De Esteban Paredes, el capitán El inmortal Y llegó Paredes, 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 el del logón es el capitán El inmortal El inmortal De guerrero a jugador El más grande goleador